Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, fue detenido por las autoridades este martes mientras salía de un rancho de General Terán, Nuevo León. Fuentes estatales revelaron que los motivos de la detención son por hechos relacionados a las broncofirmas, desvío de recursos humanos y materiales. En su cuenta de Twitter, el gobernador Samuel García publicó un mensaje donde prevé la detención del ex gobernador. Ser incorruptible se empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos. Recientemente, 3 detectar presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos. La Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado congeló de manera precautoria las cuentas bancarias de dos exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Se trata de Manuel Vital, exsecretario de Desarrollo Sustentable, y María de los Ángeles Erisuriz, exsecretaria de Educación, y la acción es resultado del seguimiento realizado a diversas transferencias interbancarias. Aunado a ello, las empresas en las que ambos exfuncionarios tienen relación directa son objeto de auditorías. Entre ellas Canadá Grupo Inmobiliarios ADCV, de la cual Manuel Vital es socio directo. De acuerdo con la investigación realizada por la SAT Nuevo León, las razones sociales involucradas en la presunta simulación de operaciones son gesta proveedora de insumos y servicios industriales, telecomunicaciones y servicios del norte, además de ir comercializadora.